¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la clasificación sudamericana que está entrando ya en los últimos partidos en la situación ya más caliente de todas porque se va definiendo de hecho tenemos un segundo clasificado de los 5 que va a aportar Sudamérica en este Mundial de Qatar estamos a un año ya del Mundial de Qatar, parece mentira, pero es así y entonces, como decía, la selección argentina se sumó a Brasil entre los clasificados no por el resultado que obtuvo como local en San Juan, que empató 0 a 0 sino a partir de otros resultados que se dieron después que veníamos diciendo, ¿no? Argentina viene con viento a favor desde que ganó la Copa América, cambió muchísimo la racha y así como hay pelotas que antes entraban y ahora no en el arco argentino dependía de tres resultados y los tres se dieron para clasificarse al Mundial Vamos a hacer lo siguiente, de todos los partidos vamos a hacer un pequeño comentario de cada uno de los partidos que se jugaron y después vamos a terminar como siempre con los puntajes del partido de Argentina y Brasil es decir, vamos a ahondar un poco más en ese partido pero vamos a hablar de todos los partidos uno por uno así que vamos a comenzar entonces con el partido que jugaron primero Bolivia y Uruguay El partido entre Bolivia y Uruguay en La Paz muestra una vez más el mal momento que atraviesa el equipo de Oscar Washington Tavares realmente durísimo, yo no recuerdo, seguramente alguien me recordará rachas tan negativas es verdad que una larga clasificación uno pasa por malos momentos, por alguna derrota de algún empate y no puede conseguir algún triunfo o no marca goles pero cuatro derrotas consecutivas es muy muy raro muy raro en equipo de la tradición del uruguayo pero es tanta irregularidad que hay en esta clasificación que así todo más o menos se mantiene todavía en alguna posición claro, Uruguay salió ya de los puestos de clasificación al Mundial y también del repechaje ya no está en esa situación, pero me parece que la derrota tan dura por 3 a 0 en La Paz, que pudo haber sido mucho peor, les cuento muchísimo peor, muchísimo peor de hecho Martins erró un penal que tiró arriba porque si no era por ese penal hasta perdía 4 a 0 y además me sorprende mucho las desinteligencias de la defensa uruguaya hay que hacer también una aclaración y es que la selección uruguaya no contó de salida ni con Suárez ni con Cavani es una enorme ventaja que da Uruguay en este sentido Matías Viña no venía jugando ya, reemplazado por Piquerés y también faltan otros jugadores en el medio, muy importante falta de Arrascaeta, falta de La Cruz falta Pajarito Valverde faltan muchos jugadores pero la dinámica que uno ve, que observa en esta selección uruguaya de cierto derrotismo por ejemplo hay un gol que es inconcebible el segundo gol, el de Martins es una salida increíble desde el arco un saque de arco de Muslera que quiere combinar con sus dos centrales salen jugando mal de esto viene una situación de la cual llega el gol, el segundo gol de Bolivia dos goles de cabeza de Arse es decir, realmente muy complicado para Uruguay yo lo veo mal como dinámica de equipo yo veo que en estos dos meses pase lo que pase con Tavares que creo que merece seguir hasta el final por su larga trayectoria como entrenador tiene todos los récords de permanencia en el cargo pero da la sensación de que ahí hay algo que está fallando que bueno, quienes están más cerca de selección uruguaya deberán contar lo que se ve en la cancha el producto final no es bueno es un mal momento porque no transmite ni confianza ni transmite dinámica de juego hay una gran lentitud en el traslado y parece también algo muy preocupante por Uruguay al futuro atención, más allá de este mundial y es que no se ve una generación que pueda reemplazar a la actual es decir, jugadores como Suárez como Cavani, como Godín no se ven, no se ven atrás tal vez sí porque bueno, Araujo no juega Araujo al de Barcelona Araujo, en realidad pronunciándolo bien es alguien que podría reemplazar a los que están Jiménez tiene para más tiempo pero me da la sensación de que el medio para arriba la creatividad esa zona está muy complicada para Uruguay que perdió bien y que pudo haber perdido por muchos más ante una selección de Bolivia que también todavía da pelea que se metió mucho por los partidos de La Paz básicamente de locales aprovechando la altura ha encadenado dos o tres resultados buenos como local tiene esa dinámica de que bueno tiene un delantero de jerarquía yo creo que el único que es Martins que bueno más allá del penal que desperdició siempre marca goles es un jugador importante y tiene cierta seguridad que fue ganando a partir de los partidos estos que ganó como local no creo que le alcance con eso me parece que con eso solo no da para ir a un Mundial pero probablemente gane todavía más partidos estaba viendo el calendario y tiene un par de partidos más todavía con cierto alcance para ganar más puntos y depender después de lo que hagan los demás creo que lo peor es esto de Uruguay inclusive les digo más promediendo el segundo tiempo Bolivia quedó con 10 por la expulsión de Agañaraz y sin embargo Uruguay ya no podía aprovechar era claro que no iba a poderlo aprovechar que no había dinámica para eso que no podía enhebrar dos o tres pases seguidos que nunca encontró la posición de ataque ni siquiera cuando el maestro Tavares optó por meter a Suárez todo el segundo tiempo no alcanzó con eso y Uruguay está realmente mal cuatro derrotas seguidas y quedar tan lejos ahora por lo menos en la tabla en los nombres de los que están arriba bueno se le va a complicar en puntos el calendario me parece que todavía lo favorece creo que salvo alguno que otro partido pero me parece que de los cuatro es uno de los equipos que pelean por llegar al mundial que tiene el calendario más accesible el partido Venezuela-Perú es el siguiente que vamos a analizar fue un tremendo partido tremendo partido muy bien jugado muy intenso y también una vez más Ricardo Gareca obra yo no sé si decir milagros ya cuando hay tantos buenos resultados seguidos a lo largo de un ciclo me parece que no hay milagro pero sí una sorpresa porque Perú había hecho una clasificación que no daba para llegar al mundial comenzó realmente muy mal había mucha desesperanza pero ahora ya se encuentra en un puesto de repechaje peleando hasta el final creo que Perú va a pelear hasta el final como hizo siempre con Gareca que ya lo metió en otro mundial después de tantos años y también a la final de una Copa América o sea que creo que otra vez este mismo plantel viene dando bastantes satisfacciones y ahora se llevó un triunfo de oro créanme que realmente de oro de Venezuela porque Venezuela le hizo mucho partido hay que también destacar que un equipo como el Abinotinto prácticamente ya fuera del mundial antes de empezar contra Perú y ahora ya definitivamente afuera le hizo mucho partido a Perú con algunos jugadores realmente muy buenos que no vamos a descubrir como Tomás Rincón pero especialmente Darwin Machís fue realmente difícil de controlar Darwin Machís Perú se puso en ventaja una vez más con esa fórmula que siempre le dio resultado y que decíamos que le faltó en los últimos partidos esto de jugar con Josimar Jotun al lado de Renato Tapia faltó uno de ellos entonces ahora volvieron a jugar los dos Mascarrillo, Peña y Cueva detrás de la Padula es una gran fórmula para Perú más allá de que esta vez jugó Abraham no estaba en Nicales bueno le faltó otro central pero el equipo más o menos titular diría yo o casi titular es el que jugó frente a Venezuela y mostró carácter mostró carácter mostró realmente fuerza como decía iba ganando con el gol de la Padula después le empata Machís después viene el tiro libre muy bien ejecutado por Cuevas en el segundo tiempo y ahí ya parecía que Perú se llevaba la victoria en un partido como les decía de mucho y de vuelta de muchas llegadas y llega esa situación del penal bueno llega el penal para Venezuela que bueno era un penal casi decisivo para Perú se juega medio pasaje al mundial en ese penal muy discutido muchas vueltas y cuando finalmente Patio Machís brillantemente atajó el arquero Gallese realmente además sacó más de una pelota más Gallese además del penal fue la gran figura del equipo peruano que como les decía viene armonizando ya hace tiempo y me parece que está para pelear hasta el último momento una posibilidad de llegar al mundial otro partido raro en el resultado es el de raro resultado en cuanto al empate no raro resultado en cuanto a los números es el partido que empataron Colombia y Paraguay en Colombia uno dice decepcionante para Colombia Paraguay venía de local contra Chile y esta vez sacó un 0 a 0 con Guillermo Barros Esqueloto como segundo partido en el banco de suplentes el argentino que ahora reemplazó a su compatriota Berizo en Paraguay un equipo paraguayo que vino claramente a tratar de sacar un empate que remedie con un punto la pérdida del partido contra Chile en Asunción claramente fue así además amparado en que la pasada de clasificación había sacado un buen resultado en Colombia y un equipo colombiano que no viene bien ese tiempo que tiene muy buenos jugadores que tuvo otra buena noche de Luis Díaz que realmente es el gran crack que tiene en este momento Colombia pero fíjense un detalle interesante Colombia y Paraguay los dos hace 5 partidos que nos meten un gol cosa realmente extraña uno piensa en Paraguay y puede ser pero en Colombia pensar en jugadores como James Rodríguez Cuadrado Borja Muriel Zapata Luis Díaz 0 goles en 5 partidos bueno es realmente llamativo el mal momento que está pasando porque ha tenido varias situaciones de gol en alguna silva el arquero estaba totalmente vendido no podía hacer nada y rozó el poste pasó al lado del palo arriba del travesaño le pegó en mal a último momento pero a Colombia le está pasando mucho eso y me parece que a la larga eso es algo que se paga caro se va a pagar caro y creo que fue lo que pasó en este partido Colombia dominó claramente el partido hay que hacer también la salvedad de que le faltaron muchísimos jugadores a Colombia le faltaron los dos centrales nada más y nada menos tuvieron que jugar Davison Sánchez y Tesillo ante la falta de los titulares también en el medio faltó Barrios y faltó Mateus Uribe dos jugadores fundamentales uno por lesión el otro por amarillas es bastante ahora no son fíjense esto los puestos claves que uno dice bueno por esto Colombia no ganó porque de cuadrado para adelante estaban todos los que están en el ataque es decir puso todas las variantes posibles hasta Baloyes el muy buen delantero de Talleres de Córdoba entró al final y estaban todos jugaron todos probó absolutamente todo lo que tiene entró Borré también Falcao faltó si ustedes quieren por lesión todo el resto estuvo es decir que acá Rueda puso todo lo que tiene en Colombia y no vienen los goles no vienen los goles y bueno Paraguay aguantó con ese esquema que tiene más o menos siempre con cuatro centrales atrás porque Paraguay puso cuatro centrales Escobar por un lado y Junior Alonso por otro son en realidad centrales y Valbuena y Gómez son centrales de siempre muy buenos por cierto y después estaba el gran duelo que yo esperaba por lo menos muchos de ustedes seguramente también entre Almirón y Cuadrado que son dos grandes jugadores por esa punta pero es un duelo que no pesó demasiado en el partido realmente no pesó Cuadrado terminó siendo más volante que defensor por no tener en su punta mucho que hacer es cierto muy buena la idea de Guillermo de poner ahí a Almirón para taparle la salida a Cuadrado pero se les arregló Cuadrado el jugador de Juventus para salir igual el tema acá es la falta de gol de Colombia para Paraguay este punto yo creo que vale o no se va a ver al final con la calculadora a mí me parece que en la proyección a Paraguay no lo veo para el mundial ni así ni habiendo sacado un empate en Colombia pero ese es un empate que le abre alguna expectativa Colombia si no le encuentra la vuelta a los goles la va a pasar realmente muy mal está ahí peleando está en una posición expectante pero me parece que para cambiar tiene que convertir goles no hay otra vuelta en Santiago partidos horribiles de Chile realmente una noche tristísima para Chile muy dura mucha mala suerte Chile está teniendo realmente mucha mala suerte en esta clasificación además de no haber jugado bien muchos partidos pero me parece que el técnico uruguayo Lazarte desea haber agarrado la cabeza durante gran parte del primer tiempo porque peor primer tiempo que eso difícil tener empezar un primer tiempo y que te meta un gol un equipo que era un rival directo al que le podías descontar puntos a través de tu opinión tan rápido y que a los pocos minutos te expulsen a Arturo Vidal y que salgan lesionados tres jugadores tuyos en el primer tiempo y que tengas que hacer tres cambios en el primer tiempo así directos estamos hablando de Valdés estamos hablando de Mena y estamos hablando de Alexis Sánchez es decir Chile le pasó todo eso en el primer tiempo todo eso en el primer tiempo es decir tres cambios un expulsado de un jugador de un peso tremendo piensen ustedes que Chile el próximo partido en enero lo juega contra Argentina en Santiago y no va a tener a Arturo Vidal ya lo sabe desde ahora que no va a tener a Arturo Vidal muy muy complicado más allá de que bueno hay que ver qué pasa después eso lo hablaremos con una Argentina que ya está clasificada pero ese es otro punto sí que Chile juega contra Ecuador que era uno de los equipos el equipo sacando a Argentina y Brasil que estaban prácticamente lejos de todos Ecuador era el primero para bajar es decir si Chile le ganaba a Ecuador bajaba uno o se le acercaba uno de los más importantes y estás perdiendo de movida de empezar el partido y te expulsan a uno de tus mejores jugadores y tres cambios para hacer bueno muy complicado fue a remolque todo el resto del partido muy muy complicado ya para Chile trató de llegar algunas veces pero es un partido que manejó completamente Ecuador que ya con la vuelta de algunos jugadores de mucho peso como Mena por ejemplo Grueso es otro jugador que tuvo un muy buen partido los de arriba tienen mucho peso en Ecuador hizo un gran trabajo realmente un gran trabajo de Alfaro de Gustavo Alfaro como entrenador que bueno en Argentina había ido mejor fíjense con equipos chicos que con equipos grandes es decir le fue mejor con no sé con Arsenal de Sarandí por ejemplo con Quilmes que con Boca o con San Lorenzo así es la cosa tomó un equipo como Ecuador y fue realmente muy bien es un entrenador de una gran experiencia al que traté en algunos mundiales y Copas América porque era comentarista de una cadena sudamericana de televisión y claramente está demostrando en esta clasificación que sabe mucho de fútbol que lee muy bien los partidos y uno de ellos fue el de Santiago donde termina ganando en el final 2 a 0 con un gol de Moisés Caicedo pero créanme que fue una diferencia de mucho más creo que por lo menos de 3 a 4 goles pero la cantidad de goles que perdió Ecuador en el segundo tiempo ojo con eso porque en esta clase de partidos por cómo venía Chile nos lo pagó pero en un mundial o en un partido trascendente te vas a tu casa si perdés esos goles no se puede dar el lujo Ecuador de perder esos goles si es claro que tiene un gran funcionamiento que tiene un muy buen equipo que es un equipo con bastante personalidad que sabe bastante bien lo que quiere está muy bien trabajado y que lo que le falta es esa puntada final que a lo mejor con un año más de tiempo Gustavo Alfaro lo puede trabajar para el mundial huele a mundial Ecuador huele a mundial yo creo que Ecuador está con 2 pies o pie y medio o 3 cuartos en el mundial este es un gran triunfo creo que ha sido clave si el día de mañana le preguntan al Faro yo creo que al Faro va a decir que este triunfo en Santiago fue clave para clasificarse en el mundial me parece que con los jugadores que tiene y con el rendimiento Ecuador está muy bien parado para lo que viene y vamos a terminar con el Argentina-Brasil decepcionante de San Juan decepcionante partido claro Argentina el único de los dos que se jugaba algo ni siquiera algo realmente importante porque tarde o temprano yo creo que empatando como empató aunque dependiera de otros resultados si no se le dieran en el día Argentina se iba a terminar clasificando en enero pero bueno lógicamente uno tiene la ansiedad de clasificarse en el momento Argentina no lo logró por sus propios medios en el partido porque terminó empatando en un partido ahora vamos a hablar muy discreto con Brasil pero consiguió al fin el pase al mundial de Qatar el partido fue realmente malo porque bueno Argentina estaba pasada de revoluciones tratando de ganar al Brasil un Brasil mejor parado que Argentina con muy buen medio campo y eso que hablamos de en otros partidos la falta de algunos jugadores importantes bueno Brasil tuvo algunas faltas importantísimas acá porque no estuvo Neymar porque no estuvo Casemiro que estaba suspendido le faltaron varios jugadores Gabriel Jesús entró recién al final tampoco estuvo Richarlison tampoco estuvo en fin no era el equipo enteramente titular que habitualmente tiene Brasil sin embargo tuvo mejor la pelota un poquito más no se crean que mucho más yo creo fue una pizca Brasil superior a Argentina con un gran jugador que a mi me encanta que es Vinicius que por la punta además hizo algo que hace poco hizo un jugador argentino en la liga local Farías de Colón que es una marianela que no se ve casi nunca lo hemos visto en una Argentina Brasil hace muchos años también en un amistoso si no recuerdo mal en un amistoso o una copa local que jugaban entre la Argentina creo que el super clásico de las Américas en aquel momento pero hace muchos años ya y ahora lo volvimos a ver con Vinicius una jugada extraordinaria de un gran jugador de una enorme calidad pero claro le pegaron mucho los dos pegaron mucho se pegaron mucho y creo que la figura fue Fred el volante del Manchester United que se le tuvo más claro los movimientos de su equipo lo que hubo es bastante carencia de llegadas hubo un remate en el travesaño de Vinicius que pegó en la parte superior del travesaño no es que entraba seguro esa pelota y cada vez que probó el equipo brasileño al arco no fueron tantas las veces respondió muy bien Dibu Martínez el arquero argentino pero tampoco hubo estiradas extraordinarias hay que decirlo fueron pocas las llegadas porque fue un partido muy peleado muy discutido muy luchado y muy trabado entonces como se interrumpía mucho las jugadas no se puede hablar de un gran partido jugadores de mucha técnica que es evidente que las tienen y un equipo argentino que me parece que sigue teniendo las carencias estructurales que venimos señalando en todos los videos que ustedes pueden ver aquí porque el equipo argentino tiene algunos problemas que tiene que solucionar por ejemplo Lautaro Martínez juega más solo que la una prácticamente no tiene acompañamiento y cuando Nico González como ahora que por lesión no estuvo se nota muchísimo más eso de que Lautaro lo deja muy solo no puede ser que un equipo como Argentina juegue con todos volantes y con Messi detrás de un solo delantero eso lo venimos diciendo es algo para corregir con ese esquema Argentina probablemente le pueda ganar algún equipo débil en el mundial un equipo mediano ahora yo creo que cuando Argentina se encuentre con alguna de las potencias jugando así como jugó contra Brasil bueno a Brasil mismo no le pudo ganar y creo que a otros equipos le va a costar creo que tiene que cambiar eso tiene que cambiar esa tónica y meter más gente en ataque es demasiado conservador el esquema y algo más para decir otra vez apareció Paredes no encontrando el partido me parece que Paredes en esa posición puede jugar partidos de escasa importancia de mediana importancia cuando sube la intensidad del rival me da la sensación de que Paredes no es un 5 clásico Argentina necesita ahí un 5 de marca un 5 de más presencia Paredes es un ex 10 que juega de 5 no Argentina necesita un 5 5 no un ex 10 que juega de 5 y tampoco puede ser que Rodrigo Depol tenga que cargar con todo el peso de todo normalmente jugó un muy buen partido Depol pero Depol se lo veía marcando distribuyendo llevando la pelota metiendo el último pase bueno no puede estar en todo lado Depol necesita otros jugadores más que hagan ese trabajo como hace Depol y necesita más acompañamiento en ataque porque uno de los problemas que hay es ese que claro todos juegan para Messi un Messi que se notó que no estaba en el alto nivel que estaba realmente mal que no tenía partidos y entonces el resto hace todo el trabajo y Messi quiere hacer la puntada final pero claro si está rodeado de una cantidad de jugadores porque todos saben quién es Messi es muy difícil que eso lo pueda conseguir especialmente con una defensa de la calidad de la que tiene Brasil así que el empate yo creo que fue justo pero de haber habido un ganador tal vez Brasil estuvo un poquito más cerca que Argentina pero igualmente el partido volvió a demostrar que están en un nivel bastante parejo vamos a ir a los puntajes entonces del partido de Argentina-Brasil que siempre ponemos por supuesto a los jugadores argentinos Dibu Martínez Emiliano Martínez el arquero argentino siete puntos no tuvo como decíamos grandes estirazos hubo una sola el resto fueron más bien demostraciones de firmeza de solidez de seguridad Martínez no da ni rebote entonces otra buena actuación de un arquero argentino que sigue demostrando partido a partido porque es el titular Molina 5 por el lado de Molina realmente no tuvo un peso importante tiene mucha dinámica Molina corre mucho se muestra pero no siempre tiene la posibilidad de llegar lejos y bueno a veces le complica mucho por la punta en este caso Vinicius le venía mucho por ese lado y le complicó mucho Romero 7 puntos otra vez Romero parecido a lo de Martínez Romero y Martínez tienen como un nivel de paridad importantísima Romero no es que ha sido un partido brillante pero otra vez ha aparecido para quitarle las pelotas fundamentales en el momento clave que Brasil progresaba y que parecía que llegaba a una posibilidad de gol siempre ha aparecido Romero que después se terminó lesionando y saliendo espero que no tenga nada importante Otamendi 6 puntos yo creo que Otamendi no jugó mal pero bueno hubo una jugada en la que creo que debió ser expulsado por un codazo no sé cómo eso no fue al bar y no pasó nada porque para mí el codazo fue entreintencional pero de un codazo a la mandíbula que te deja medio grogui en una jugada me parece que no es vuelta y por el lado izquierdo Acuña 5 puntos Acuña le vuelve a pasar lo que vengo insistiendo también fíjense que cada vez que hablamos de Argentina no hablamos solo de problemas de un partido hablamos de un problema estructural de muchos partidos Acuña tiene el problema de muchos partidos no de este y es que está en una posición que no es ni chicha ni limonada no es ni fun y fa entonces está ahí no puede ni atacar mucho ni defender demasiado es una especie de lateral volante que no termina de definirse porque el esquema no le permite ir más allá después en el medio campo vamos a hablar de un Lo Celso con 5 puntos no pesó mucho en el partido Lo Celso por esta cuestión de que también Argentina está llena de volantes llena de volantes y los volantes ver si les quitan la pelota a Argentina y Argentina no pudo crear fútbol Rodrigo Depol 8 puntos Rodrigo Depol como dije hace todo el trabajo es obrero cuando tiene que serlo es artista cuando tiene que serlo bueno necesita ayuda urgente pero especialmente de gente arriba que haga algo más es decir que concrete lo que desde el medio se trata de trabajar y de generar y además alguien que ponga un pase más que no sea el único porque bueno Lo Celso desapareció un poco del partido Paredes 5 puntos Paredes como les dije no se encuentra me parece que la aguneó porque no es la posición de él y algunos partidos contra equipos fuertes como este se notó así que tampoco Di María o también 5 puntos Di María tampoco pesó en el partido no fue como en otros casos que pesó o que al menos tuvo algunos minutos decisivos en este caso no entonces yo creo que el problema sigue siendo el mismo en lugar de atacar Di María volantea entonces bueno cuando volantea y no ataca luce menos como en este caso Messi 5 puntos bueno Messi claramente se vio que no está en el ritmo que tiene que estar para un partido de este tipo pero eso es simplemente la cuestión de partidos y de volver a jugar mucho en el PSG como se sabe casi no está jugando entonces eso se notó acá y además estuvo haciendo un tratamiento evidentemente para mejorar de su lesión entonces bueno no estuvo en un gran partido y Lautaro Martínez 4 Lautaro Martínez ausente completamente del partido que creo que es por lo mismo que decimos Lautaro Martínez está solo y eso se vio más todavía cuando después de él entró Joaquín Correa que abro un paréntesis acá para lo mismo que vengo insistiendo en los últimos partidos tiene que entrar Joaquín Correa porque hay un guión escrito porque hay un libro donde dice que el próximo paso es Joaquín Correa es como si fuera un fixture que ahora toca Joaquín Correa es decir si Julián Álvarez en River mete 2, 3, 4 goles por partido y está Julián Álvarez en el banco ¿tiene que entrar Correa sí o sí? ¿no puede haber otro? a mí me llama la atención esto hay un cierto conservadurismo que a mí me preocupa es decir que no no hay manera de que habiendo otros jugadores como el Cholito Simeone que está rindiendo también en Italia o Álvarez que está en el plantel no juegan porque toca Correa porque en la prioridad es Correa a mí me parece que esto no es así ¿no? que no debería hacerlo entonces Joaquín Correa 4 y fíjense volviendo a Lautaro Martínez que ese mismo puntaje y no es por Joaquín Correa o por Lautaro Martínez este puntaje es porque están solos cuando entran y si entra Julián Álvarez como entró al final y hubiera salido Joaquín Correa y Julián Álvarez jugaba de 9 le hubiera puesto 4 porque el problema es que juegan solos y no agarran una pelota porque nadie le da un pase entonces el problema no es ellos por eso el puntaje muchas veces uno lo pone en función de lo que hizo en ese partido no si es bueno o mal jugador ¿se entiende esto? es decir uno pone el puntaje a partir de la estructura y cómo rinden bueno no agarran una pelota ¿qué le puedo poner? este es el problema que hay cuando el jugador es bueno pero no lo asisten entonces no pasa por los nombres ahora volviendo a los nombres lo que no entiendo es ese listado de prioridades ¿por qué tiene que entrar siempre uno cuando mejor el partido da para otro? o para probar uno Argentina ya está en ese momento estaba a uno o dos puntos del mundial si estás a uno de los puntos mundial y quedan cuatro partidos bueno probá un poco a otro espero que ahora seguramente con esta clasificación en los cuatro partidos que queden se podrá ver un poco más a otro nombre a ver qué pasa pero asistido por otros delanteros más bueno después Lisandro Martínez que también entró cinco puntos Lisandro Martínez no pesó tampoco en el partido tampoco es culpa de él pero creo que no encajó nunca se terminó de meter en el partido y finalmente Pesela también cinco puntos me parece que lo mismo son jugadores que hicieron lo que pudieron dentro de un esquema y de un rendimiento general de la selección argentina que fue un poco desilusionante sin ser tremendamente malo pero me parece que hubo cierta decepción en San Juan por lo que hizo la selección argentina más teniendo en cuenta aquellos pasajes contra Uruguay en Buenos Aires del primer tiempo del final del primer tiempo y del inicio del segundo que me parece que van quedando lejos van quedando lejos y esta selección argentina de los últimos partidos fue más pragmática más buscando puntos que la clasifiquen y sin haber encontrado un rendimiento acorde hay tiempo queda un año pero me parece que llega el momento de ir ajustando esas tuerquitas para llegar en perfecto estado al Mundial de Qatar espero que les haya gustado este video les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo que lo compartan y no olviden de suscribirse hasta la próxima y no olviden de suscribirse Gracias.